No corras por la vida tan rápido, no olvides que solamente donde has estado, sino a donde vas. Muy buenas noches para todos, bienvenidos a compartir este reencuentro de la promoción 1987 que hace 25 años regresaban con el título de bachiller con orientación agraria. Recibimos con un fuerte aplauso a la promoción 87 del Instituto José Manuel Estrada. Ellos son Aguilera Víctor Fabián, Díaz Julio Fabián, Tarosel y Javier Rodolfo, Lobo Claudio Tomás, Marayán Marcelo Santiago, Maza Patricia Fabiana, Nicola Elena Noemí, Quiroga Gustavo Armando, Suárez Carmen Beatriz, para quienes compartieron tan importante etapa de vuestra juventud y hoy ya no están más con nosotros. Merlo Lucio Daniel y de Dios David. Un fuerte aplauso para ustedes. Bueno, buenas noches a todos. Chicos, y bueno, bienvenidos, gracias por venir. Esperamos, es algo sencillo, pero que lo hemos hecho con mucho afecto. Esperamos que la pasen lindo, que la disfruten. Estos momentos son muy importantes de recordar una etapa tan linda de la vida. así que, que la disfruten, bienvenidos. Gracias. Gracias.